Cuando el cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo durante casi media hora. Luego, vi a los siete ángeles de pie ante Dios y cada uno recibió una trompeta. Llegó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un recipiente de oro con mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios. Así que puso esta ofrenda sobre el altar de oro que estaba frente al trono. El humo del incienso salió del recipiente que el ángel tenía en la mano y llegó ante Dios junto con las oraciones de su pueblo. Luego, el ángel tomó un recipiente donde estaba el incienso, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra. Hubo truenos, ruidos, rayos y un terremoto. ¡Suscríbete al canal! 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 Luego los siete ángeles, con las siete trompetas se prepararon para tocarlas. El primer ángel tomó la trompeta y cayeron sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre. Se quemaron la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y todo el vaso. El segundo ángel tocó y cayó sobre el mar algo parecido a una gran montaña en vuelta en llamas que hizo que la tercera parte del mar se convirtiera en sangre. La tercera parte de la tierra, la tercera parte de la tierra, la tercera parte de la tierra, murió la tercera parte de todos los seres del mar. La tercera parte de la tierra la tercera parte de todos los barcos. La tercera parte de la tierra, 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 la tercera parte de la tierra El tercer ángel tocó la trombina y cayó del cielo una gran estrella asistida con una torcha sobre la tercera parte de los ríos y los manantiales. La estrella se llamaba Ajenjo y volvió amarga la tercera parte del agua de los ríos. Mucha gente murió por haber bebido de esa agua. El cuarto ángel tocó la trompeta y la tercera parte del sol. La luna y las estrellas fueron golpeadas y se oscurecieron. La luna y las estrellas fueron golpeadas y se oscurecieron. El tercer ángel tocó la trompeta y la tercera parte del sol. El tercer ángel tocó la trompeta y la tercera parte del sol. El tercer ángel tocó la trompeta y la tercera parte del sol. Así, una tercera parte del día y de la noche quedaron sin luz. Entonces, vi un ángel volando alto y oí que decía con voz fuerte. Desastres, desastres, desastres para los habitantes de la tierra. Comenzarán después de que los tres últimos ángeles toquen las trompetas. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Esa estrella recibió la llave de la entrada al abismo profundo. Entonces, la estrella abrió la entrada y de allí salió humo como de un gran horno. Y el humo oscureció el sol y el cielo. Del humo bajaron langostas a la tierra que recibieron un poder como el de los escorpiones. Se les dijo que no dañaran el pasto, ni las plantas, ni los árboles, sino a la gente que no tuviera la señal de Dios en su frente. Pero no podían matar a la gente, sino torturarla durante cinco meses. El dolor que causaban era como el de la picadura de un escorpión. Durante esos cinco meses, la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Deseará morir, pero la muerte se alejará de ellos. Las langostas parecían caballos listos para la guerra. En la cabeza tenían algo parecido a una corona de oro, y su cara era como de ser humano. Su crimen era como el cabello de las mujeres y sus dientes como los de los leones. Tenían corazas como corazas de hierro, y sus alas sonaban como carros llevados por caballos que corren a la guerra. Tenían colas con aguijones parecidas a las de los escorpiones en las que llevaban el poder de hacer sufrir a la gente durante cinco meses. El rey de las langostas era el ángel del abismo. Su nombre en hebreo es Abadón, y en griego es Apolión. El primer gran desastre ya pasó, pero aún faltan por venir dos más. El sexto ángel dejó la trompeta y oí una voz que venía desde los cuatro cuerpos del altar de oro que está ante Dios. La voz le dijo al sexto ángel que tenía la trompeta. Deja libres a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Los cuatro ángeles habían sido preparados precisamente para ese año, mes, día y hora. Entonces fueron liberados para que mataran a la tercera parte de la humanidad. Oí el número total de sus tropas a caballo. Eran doscientos millones. En mi visión, vi los caballos y sus jinetes con armaduras rojas como el fuego, azules como el jacinto y amarillas como el azufre. La cabeza de los caballos parecía de león y de su boca salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de los seres humanos murió a causa de estas tres plagas que salían de la boca de los caballos. El poder de los caballos estaba en su boca y en su cola que era como una serpiente que hería con la cabeza. El séptimo ángel tocó la trompeta y se oyeron fuertes voces que decían. El reino del mundo es ahora el reino de nuestro Señor y de su Mesías y él reinará por siempre. Luego los veinticuatro ancianos que estaban sentados en sus tronos ante Dios se inclinaron hasta el suelo y lo adoraron diciendo. Te damos gracias Señor, Dios todopoderoso. Tú eres el que es y ha sido siempre. Te damos gracias porque hiciste uso de tu gran poder y comenzaste a gobernar. Los que no creen en ti se enojaron, pero ahora ha llegado el momento de tu vida. Ahora es el momento de juzgar a los muertos. Es el momento de recompensar a tus siervos los profetas y de recompensar a tu pueblo santo. A los que te respetan, tanto grandes como pequeños. Es tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él se veía el cofre sagrado que guardaba el pacto. Hubo rayos, ruidos, truenos, un terremoto y una gran tormenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!